Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. ¡Comenzamos! Seguridad Internacional y Geopolítica Israel mata en Gaza a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen La ONG, con sede en Washington, fundada por el chef español José Andrés, ha denunciado un trágico incidente en el que siete de sus trabajadores perdieron la vida. Los empleados viajaban en dos vehículos identificados con el logo de World Central Kitchen y, a pesar de coordinar sus movimientos con el ejército israelí, fueron alcanzados. Este suceso ocurrió cuando salían de un almacén de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, donde habían descargado más de 100 toneladas de ayuda alimentaria humanitaria proveniente de un barco. Entre los fallecidos se encuentran tres exsoldados británicos, un joven palestino de 25 años, una mujer australiana de 43, un ciudadano polaco de 35 y un individuo de doble nacionalidad estadounidense y canadiense de 33 años. Israel ha admitido su responsabilidad en el bombardeo que cobró las vidas de estos trabajadores de World Central Kitchen. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Hershey Khalifi, declaró en un vídeo publicado en X, que el ataque no tenía como objetivo herir a los trabajadores de World Central Kitchen. Fue un error que resultó de una identificación equivocada. Ocurrió durante la noche, en medio de una guerra y en condiciones extremadamente complejas. No debería haber ocurrido. Irán promete venganza contra Israel tras el ataque a su embajada en Damasco. El pasado 1 de abril, al menos tres altos comandantes y cuatro oficiales que supervisaban las operaciones encubiertas de Irán en Medio Oriente perdieron la vida durante un ataque aéreo israelí en un edificio en Damasco que forma parte del complejo de la embajada iraní. Según funcionarios iraníes, las víctimas eran algunos de los funcionarios de más alto rango de la fuerza Quds, encargada de las operaciones militares e inteligencia encubiertas de Irán en Siria y Líbano. Irán ha declarado que Israel pagará por este ataque al consulado iraní en Damasco y ha responsabilizado a Washington, el principal aliado de Tel Aviv. Los analistas sugieren que Irán podría responder lanzando misiles balísticos de largo alcance contra Israel desde su propio territorio, como hizo en Irak en 2020 tras la muerte del general Soleimani. Sin embargo, esta opción conlleva el riesgo de una guerra total con Israel y potencialmente involucrar a Estados Unidos, un escenario que Irán ha evitado hasta ahora desde los ataques de Hamas el 7 de octubre. Otra posible respuesta de Irán sería a través de sus aliados, especialmente Hezbollah. De hecho, el grupo libanés chiita ya ha amenazado con infligir un castigo a Israel por la muerte de los siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Joe Biden y Xi Jinping hablan por teléfono por primera vez desde noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping hablaron por teléfono el pasado 2 de abril por primera vez desde los contactos que mantuvieron en noviembre del año pasado en Woodside, California, y un año antes en Bali, Indonesia. Según un comunicado oficial de Pekín, la relación está empezando a estabilizarse. Sin embargo, los aspectos negativos de la relación también han ido en aumento, lo que requiere atención de ambas partes. Por su parte, la Casa Blanca, en su comunicado tras la conversación, indicó que Biden y Xi Jinping revisaron y alentaron el progreso en temas clave discutidos en la cumbre de Woodside, incluida la cooperación antinarcóticos, la comunicación continua entre militares, las conversaciones para abordar los riesgos relacionados con la inteligencia artificial y los esfuerzos continuos sobre el cambio climático y los intercambios entre pueblos. Pekín destacó la importancia de la paz, estabilidad y credibilidad como pilares de la relación bilateral, aunque advirtió sobre la cuestión de Taiwán. El presidente Xi enfatizó que la cuestión de Taiwán es la línea roja que no se debe cruzar en las relaciones bilaterales frente a las actividades separatistas de la independencia de Taiwán y el estímulo y apoyo externo a ellas, en referencia a Washington. China no se quedará de brazos cruzados, aseguró en el comunicado. Miles de personas piden elecciones anticipadas en Israel. Desde el 31 de marzo, miles de manifestantes han salido a las calles de Jerusalén en una protesta antigubernamental planificada de cuatro días frente al Parlamento de Israel. En este marco de la Semana Nacional de Protesta, convocada por la oposición para exigir elecciones anticipadas en Israel, miles de personas marcharon hacia la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu exigiendo su dimisión. Los manifestantes acusan a Netanyahu de anteponer su supervivencia política a los intereses del pueblo israelí y lo responsabilizan por el fracaso en la prevención del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre. También se le acusa de no hacer lo suficiente para liberar a los rehenes detenidos por Hamas y otros grupos armados en Gaza. Aunque la protesta y una marcha autorizada comenzaron pacíficamente, la situación se volvió caótica, lo que llevó a la policía israelí a calificarla como un disturbio. Ante esto, el principal rival de Netanyahu, Benny Gantz, instó a la calma y a la unidad. Sin embargo, también afirmó que la protesta es legítima, el dolor es comprensible, pero hay que respetar la ley y las normas. No debemos volver al 6 de octubre, haciendo referencia al tenso ambiente previo al ataque de Hamas. Otros titulares. Al menos nueve muertos y más de mil heridos en Taiwán tras el mayor terremoto en 25 años. El número de víctimas podría aumentar, ya que unas 140 personas siguen atrapadas en distintas zonas de la isla. El Centro Sismológico de la Administración Meteorológica Taiwanesa ha declarado que puede haber réplicas con una magnitud de entre 6,5 a 7 en los próximos tres o cuatro días. Al día siguiente, Japón ha registrado un terremoto de magnitud 6 cerca de la prefectura de Fukushima sin que se hayan producido hasta el momento anomalías en el funcionamiento de la central nuclear. El recién elegido presidente de Senegal nombra primer ministro a su aliado Sonko. Basigú Diomefei ha nombrado al principal opositor senegalés, Ousmane Sonko, como primer ministro en su primer acto oficial como presidente. Este anuncio se produjo apenas horas después de que Fei tomara posesión de su nuevo cargo en una ceremonia donde contó con el respaldo de otros líderes regionales. Durante la ceremonia, Fei prestó juramento para cumplir fielmente el cargo, prometiendo observar escrupulosamente las disposiciones de la Constitución y de las leyes, así como defender las instituciones, la integridad del territorio y la independencia nacional. El presidente de la República Democrática del Congo nombra a la primera mujer primera ministra del país. Félix Shisekedi ha nombrado a Judith Sumingwa Tuluka como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país. En su discurso de inauguración, transmitido por la televisión pública, Tuluka prometió priorizar la paz y el desarrollo en las regiones afectadas por el conflicto en curso en el país. Ecuador registra 80 crímenes violentos en solo tres días. La serie de matanzas comenzó la madrugada del Viernes Santo, cuando una veintena de hombres armados ingresó violentamente al hotel donde se hospedaba un grupo de seis jóvenes y cinco niños. Abandonaron a los niños y mataron a cinco de los jóvenes. La segunda masacre ocurrió la noche del sábado en Guayaquil, donde dos pistoleros mataron a diez hombres e hirieron a nueve. Otras 65 personas fueron asesinadas en el país en medio de estos dos episodios de violencia. En Finlandia, un niño de 12 años presuntamente causó la muerte de un compañero de estudios y dejó gravemente heridos a otros dos. El sospechoso afirmó ante la policía que estaba siendo intimidado. Sin embargo, debido a su edad, la legislación finlandesa no lo considera penalmente responsable, lo que impide su arresto o detención. Después de ser interrogado por la policía y de llevarse a cabo medidas de investigación previas al juicio, el niño fue entregado a las autoridades de bienestar social. La oposición derrota a Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. El principal partido de oposición en Turquía, el Partido Popular Republicano, ha logrado importantes victorias electorales en las principales ciudades, Estambul y Ankara. A pesar de ello, el presidente de Turquía reconoció que las elecciones no transcurrieron como esperaba. Sin embargo, en un discurso ante sus seguidores en Ankara, señaló que esto no marca un final para nosotros, sino más bien un punto de inflexión. Inteligencia. Investigan a la presidenta de Perú por presunta corrupción. La Fiscalía de Perú ordenó el pasado 18 de marzo iniciar diligencias contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex. Según el portal de noticias peruano La Encerrona, Boluarte cuenta con una colección de relojes de alta gama, incluido uno tasado en alrededor de 14.000 dólares. Esta semana, un grupo de fiscales y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad irrumpieron en el hogar de la mandataria y en el Palacio de Gobierno de Lima. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, acusó a la Fiscalía de politizar la justicia y llevar a cabo una medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal. Sin embargo, el Ministerio Público negó haber actuado de forma ilegítima o abusiva, ya que contaba con una orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. Además, el partido marxista Perú Libre presentó una moción de destitución contra la presidenta, antigua integrante de la organización, y seis ministros han tenido que ser reemplazados al renunciar abruptamente. Tras estos acontecimientos, Boluarte solicitó el pasado 31 de marzo a la Fiscalía que le tome declaración de forma inmediata en vista de la turbulencia política que está produciendo la investigación preliminar en su contra. Polonia destituye al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo tras acusarlo de espionismo. Las autoridades de Polonia han destituido al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo, el general Jaroslav Gromadinsky, y han abierto una investigación en su contra para recabar información ante un presunto caso de espionaje. El Ministerio de Defensa de Polonia ha determinado que la decisión se toma en virtud de la Ley de Defensa del 11 de marzo de 2022, que establece que un militar profesional podrá ser destituido del cargo en el caso de que se inicie un procedimiento en su contra. Gromadinsky había asumido el mando del Eurocuerpo en junio de 2023. Asimismo, ha publicado un mensaje en la red social X en la que ha defendido que durante sus 34 años de servicio militar ha priorizado el bien del país por encima de sus propios intereses y en todo momento ha tratado de representar con dignidad los valores del ejército polaco. De esta forma, el militar ha aseverado no tener nada que ocultar y se ha muestrado convencido de que las diligencias abiertas por el servicio de contrainteligencia militar terminarán de forma positiva para sus intereses. Una nueva investigación señala a Rusia como responsable del síndrome de la Habana. Insider, un grupo de medios de investigación centrado en Rusia con sede en Riga, Letonia, ha asegurado que la misteriosa dolencia del síndrome de la Habana, que ha afectado a diplomáticos y espías estadounidenses en todo el mundo, puede estar relacionada con armas energéticas empuñadas por miembros de una unidad de sabotaje de la inteligencia militar rusa. La investigación de Insider, en colaboración con el programa de televisión de la cadena estadounidense CBS 60 Minutes y el periódico alemán The Spiegel, informó que miembros de alto rango de una unidad de la inteligencia militar rusa, conocida como 29155, recibieron premios y ascensos por trabajos relacionados con el desarrollo de armas acústicas no letales. Los investigadores dicen que hay pruebas que sitúan a miembros de la unidad en ciudades de todo el mundo en momentos en que el personal estadounidense informó de incidentes. La unidad secreta lleva a cabo operaciones en el extranjero y ha sido vinculada a incidentes, incluido el intento de envenenamiento en Reino Unido en 2018 de Sergei Skripal, un exespía ruso. Rusia ha negado las acusaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Pyskov, dijo que nadie ha publicado ni expresado pruebas convincentes, por tanto, todo esto no son más que acusaciones infundadas por parte de los medios de comunicación. Ciberseguridad. República Checa acusa a la web Voz de Europa de ser una plataforma de propaganda rusa. Las autoridades de varios países han afirmado que una red de propaganda respaldada por Rusia utilizaba el sitio web La Voz de Europa como vehículo para pagar a los políticos. Según el Servicio de Información de Seguridad Checo, la supuesta red de propaganda tenía como objetivo llevar a cabo actividades contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Los medios checos, citando fuentes de inteligencia, informaron que Voz de Europa pagó a políticos de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría para influir en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. El periódico alemán Der Spiegel dijo que el dinero fue entregado en efectivo en reuniones encubiertas en Praga o a través de intercambios de criptomonedas. República Checa ha acusado al oligarca ucraniano prorruso Víctor Mediekjuk de estar detrás de la red. Mediekjuk está acusado en Ucrania de alta traición. Las autoridades checas también nombraron a Artyom Markevsky, alegando que gestionaba el negocio diario del sitio web. Ambos hombres han sido sancionados por las autoridades checas. La Junta Cibernética de Estados Unidos culpa a Microsoft de los ciberataques chinos del año pasado contra funcionarios gubernamentales. La Junta de Revisión de Seguridad Cibernética de Estados Unidos dijo que los ciberataques chinos dirigidos a los correos electrónicos de altos funcionarios gubernamentales el año pasado fueron evitables y ha culpado a Microsoft por sus fallos en ciberseguridad y una falta deliberada de transparencia. En un informe, la Junta ha identificado una serie de decisiones tomadas por Microsoft que disminuyeron la seguridad empresarial, la gestión de riesgos y la confianza de los clientes para proteger sus datos y operaciones. En un comunicado, Microsoft dijo que apreciaba la investigación de la Junta y que continuaría fortaleciendo todos sus sistemas contra ataques e implementaría sensores y registros aún más robustos para ayudar a detectar y repeler los ciberejércitos de nuestros adversarios. El año pasado, Microsoft informó sobre la intrusión de un grupo de hackers afiliado a China conocido como Storm 0558, que presuntamente robó cientos de miles de correos electrónicos de altos funcionarios estadounidenses, incluida la secretaria de Comercio Gina Raimondo, el embajador de Estados Unidos en China, Nicolás Barnes y el subsecretario de Estado para Asia Oriental, Daniel Krittenbrink. Google deberá eliminar millones de datos tras reconocer que la navegación de incógnito no es privada. Una demanda colectiva presentada en 2020 alegaba que Google espió a personas que usaban el modo incógnito en su navegador Chrome, junto con modos privados similares en otros navegadores, para rastrear su uso de Internet. La jueza de distrito estadounidense, Ivonne González Rogers, rechazó una solicitud para desestimar el caso en agosto pasado, preparando un posible juicio. El acuerdo se negoció durante los siguientes cuatro meses y culminó con la divulgación de los términos el pasado 1 de abril. La jueza aún debe aprobar estos acuerdos durante una audiencia programada para el 30 de julio en la Corte Federal de Oakland, California. El acuerdo exige que Google borre miles de millones de registros personales almacenados en sus centros de datos y haga revelaciones de privacidad más destacadas sobre la opción incógnito de Chrome cuando esté activada. También impone otros controles diseñados para limitar la recopilación de información personal por parte de Google. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!